Aquí estamos con la temporada donde se ahogaron la piscina, parte cero. ¿Me tiró a la piscina? Sí, te voy a ahogar. Ya, vamos. ¡Sí puedo ahogar! Otra vez. Voy a lanzarme por el tobogán. ¡Wiii! Voy a ir solo. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Lo voy a soltar! ¡Volverme lanzare! ¡Volverme lanzar! ¡Volverme lanzare! ¡No! ¡No! ¡No, ma... ¡Ayuda, ayuda! ¡Que ya está tarde! ¡Son las cinco! ¡Joder! Vámonos, apúrate, que ya sientan Nos van a echar agua, el agua se va a caer Nos quedamos ahogados Salvaré el otro, sí Vámonos, vámonos Que nos vamos a ahogar Apúrate No, 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 no por nada, ya me tengo No me caigo No me caigo Ay, bueno Tengo que Me salvó, ve No, 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 no me caigo Continuará